¡Suscríbete al canal! 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 Su cruzada, gran plaza, saludos a la gente Oye, vamos a dar la playera de Omar Bravo Ya está lista, ahorita nos la van a traer ¿Quién? Alguien de aquí en el staff Yo pensé que Arturo Benavides No, está muerto Está muertísimo, vamos a esto En Isol, compañía orientada A dar servicio y soluciones especializadas De alta tecnología e innovación en electrónica Automatización y procesos de manufactura A diferentes empresas Con el fin de optimizar sus procesos Trabajando bajo el concepto Alfa Omega Donde te acompañan de principio a fin En todo tipo de proyectos de tecnología e innovación Que tu industria necesita Así que ya saben, si buscas confiabilidad y calidad En Isol tiene la alineación perfecta Mi Detaller es un estudio de arquitectura Con 12 años de experiencia El cual cuenta con la colaboración De un equipo multidisciplinario de arquitectos Diseñadores e ingenieros Que juntos desarrollamos arquitectura de gran calidad Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades Del espacio tanto físicas, funcionales y emocional Buscando ofrecer una experiencia Que contribuya a una mayor calidad de vida humana Cumpliendo las necesidades de los clientes Conceptualizamos, diseñamos Y construimos proyectos como siempre los soñaste Construimos experiencias con calidad humana Pertenecer al Club Deportivo Bancario de Guadalajara Es muy fácil Porque es el único que te ofrece Excelentes descuentos al contratar Tu membresía individual o familiar En pago anual Además de los mejores beneficios Disfruta de gimnasio Albercas, canchas de tenis Restaurante, bar Actividades deportivas Para toda la familia Y mucho más Recuerda, tu mejor opción Es el Club Deportivo Bancario de Guadalajara Infórmate al 3694-0533 O en www.cdbg.com.mx Deja de preocuparte por tus cartuchos de impresoras En cartuchos tóner compatibles CIO lo tiene todo Con servicio a toda la República Mexicana Y además precios especiales a distribuidores La marca para todas las impresoras es CIO Llámanos 3663-8451 Y sin costo para todo el país Al 01800-838-8787 O visítanos en nuestra página web www.cogu-group.com Regresamos amigos A Fútbol Sin Fronteras Gracias por estar participando con nosotros Por cierto Este gatito Johnny Elmur La próxima semana El próximo jueves Vamos a entregar en el programa Al ganador O los ganadores ¿Qué son? Creo que son dos cuantos Dos ganadores Para la camiseta de América Y la camiseta de Chivas De los dos De Cepillo y de Yoban Ya debutaron En la liga Ya, ya, ya Uno y el otro con el América en partido internacional Ayer Ayer justamente Con su gol de penal Con gol de penalti Pero le viene bien para la confianza Arrancar y que tu equipo gana ¿Pero tú crees que realmente confianza? Yo que sí Tiene que hacer grupo Oye Tiene que hacer grupo ¿Pero supieron por qué jugó anoche? ¿Por qué? Pues dinos tú ¿Por los patrocinadores? Bueno El principal patrocinador de América en Toyota En Estados Unidos es Toyota Pero no es un mal jugador No, no Yo no siento que sea mal jugador De hecho Yo te digo personalmente Me llevo muy bien con él Ajá Y él Es cierto Yo me llevo bien con él Pero él debutó anoche Porque Toyota es el principal patrocinador de América Allá Pero es normal, ¿no? A ver Pero la obligación era que lo querían ver ¿Quién manda? El que paga Don Villano Don Villano Pero Giovanni le va a ir bien Ahora ¿Y quién es la imagen principal en español de Toyota en Estados Unidos? Giovanni Giovanni Pues te digo, todo es eso Sí Pero mucha lana de por medio Dice que había algo muy cierto y que coincido con él ¿Sí? Es buen jugador Sí O sea, no le está poniendo chaleco a un mal jugador Oye, cuatro mundiales lleva Claro, tres No se lo regala nadie No, no, no Fue campeón del mundo Aparte de su sub-17 Hay que decir algo también importante, gatito Jugadorazo, pero mal portado Yo, sí, mal portado Pero eso se puede corregir Si mete goles Si juega bien Que se vaya al bala Que se vaya bajo su nivel Si le echa tres o cuatro al día Pero el que aprendió, aprendió Johnny El que fue el jugador Yo creo que bajó su nivel No estoy de acuerdo A ver, no me voy a poner esta A como vieron la jornada uno, que falta mucho Y a Giovanni Que no lo vimos en la jornada uno Pero seguro va a debutar por ahí De la tres, cuatro Ajá, seguramente ¿Quién tiene el techo más alto? ¿Giovanni o Cepillo en sus equipos? Giovanni Pues Giovanni Cepillo es bueno Pero el equipo está para el perro Sí Y en América Trae un equipazo Un equipazo Y si no Ya está Benedetti La muestrita que nos pusieron En el rayado Ya está Martínez Eso Qué partidazo Partidazo Y era de jornada uno No, deja todo eso El campeón de campeones El Tigres América También fue un juegazo Te hablas mucho de marketing La playera que más se está vendiendo ahorita En Nike Es de Giovanni Y tiene 34 minutos jugando El 10 de Giovanni Es la que más se vende Más que Benedetti Que Roger Martínez Fue 3 años Fue 3 años La playera más vendida En Estados Unidos Ahí está Por encima ¿Sabes de quién? Del mismísimo Jugador de la NBA El 30 Se me fue el nombre De Stephen Curry De Stephen Curry A ese nivel llega La más vendida Zlatan Giovanni es tu papá La más vendida Y vela también Es tu papá Un detalle importante Que yo digo El tema de grupo De ayer con Giovanni Que le diga El mejor portero de la liga Marchesin Cobra la papá Queremos ganar contigo Eso habla de integración Me parece un detalle de integración Y era muerte súbita ¿No? Sí Era muerte súbita Por eso Dale confianza Intégrate al grupo Oye no la tiró de brinquito No Como debe de ser Nunca tiraste una silla de brinquito No En el salto Yo conozco los del salto Los que conozco Puro machín Los que conozco del salto Puro machín Puro machín Alba sale y mezcal Es el goles Imagínense En el salto Puro machín Puro machín Ya fue Puro machín Bueno es palpedo Pero puro machín Vamos Es muy bravo Vamos Pero me parece un buen gesto Lo que hizo Marchesin con él Para integrarlo El nivel de Giovanni Sin menospreciar A los futbolistas mexicanos Lo mandaron a felicitar Steven Gerard Sí King El que tuvo con él O sea El Ronaldinho Ronaldinho Es otro nivel ¿Quiénes son sus papás futbolísticos? En el Barcelona Ronaldinho En Estados Unidos Robbie King Porque lo tuvo en el Tottenham Claro Cierto O sea Giovanni Les caiga bien No les caiga mal Porque se echaba a Belinda Es un muy buen jugador Eso por eso se puede envidiar Es un buen jugador ¿No era de Lupillo? ¿No era de Lupillo? Con Lupillo Con Lupillo Belinda No, no Es otro tema Ah, perdón 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 Que Pati De la C También ya Pati de la Cerda Ya se divorció De nuestro Del hijo De este Del gringo Estaba pasada con Scoponi Por eso Ya no El hijo del gringo Scoponi Esas chicas son Gato Tú te sabes Todos esos chismes Son peligrosas Esos chismes te los sabes Pati Estoy libre No es cierto Ya me van a cortar las patas Vamos a la pavos Y regresamos Pati es vaga Pati es vaga Gracias a nuestros amigos De Soy Alak Que están aquí con nosotros En Fútbol Sin Fronteras Volvemos Regresamos 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 Amigos De este Marcartes Mira Te la mandó Arturo Benavides No Robert Mira Ahí está Mire A ver Es de la temporada anterior Porque lo andan llorando Retro No De la anterior Que no es la nueva versión Bueno Ahí está Dado y arreempujado Lo quieren ¿No? Ahí está Mire Ahí está Bonita Es de la temporada pasada Sí Omar Bravo Pero ya viene Ya va a jugar Con el gran refuerzo Un muchacho que tiene futuro En el fútbol profesional Oye Es más grande que el gato Vargas No 39 años Oye A ver Johnny ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? De jugar De arrastrar el prestigio ¿Tú qué jugaste? Porque este no sabe No, no, no De arrastrar el prestigio ¿La captura? A ver No, no, no A ver ¿Por qué? A ver ¿Qué necesidad? Es una droga Lo traes en la sangre Ya quieres jugar Es una droga No te quiere retirar ¿Tú crees que a Johnny le dijeran Ahorita vas a jugar en Querétaro ¿No va? Si va Johnny No Y no porque saque el género Ya Si te vas a querétaro ¿Te vas a creer en Querétaro? Oye Omar Arellano Lateral derecho ahora ¿Qué? Sí El centro delantero futuro de Chivas Hace 10 años Sí Jugando ahora de lateral derecho con Querétaro Ah Esa es la vida y la pasión Claro No se puede dejar El fútbol Es como a ti La televisión O para ti la televisión Para el fútbol Para Omar Bravo el fútbol es su vida Y se le dan la oportunidad de jugar ahorita Oye Y está entero Sí Está entero Oye Ahora Me entra un récord No mejor que muchos Oye Entra un club exclusivo ¿No? No cualquiera ha jugado en los tres equipos Claro Eso Solo le falta a Tecos Además ¿Qué tiene que perder? Nada No Absolutamente Igual le va a ir bien Igual le va a ir bien Por ahí engancha 6, 7 goles Y les va a ayudar mucho Vas a ver Mira en el vestidor Sí Tiene experiencia Se puede mover Claro Va a enseñar a alguien ahí Yo la verdad Aplausos por Omar Bravo Qué bueno Me da gusto Para el amigo el bizcocho Cómo no Cómo no Qué bueno Que regresa Que le aporte Con él Que sea un fútbol Que sea en un equipo de Jalisco Como dice Elmur Con una camiseta tan querida Como la de los leones negros De los bolsillos de Guadalajara ¿No? Te tocó ¿No? Cuando debutó Estaba hermosillo Me tocó cuando debutó Estábamos jugando en el Volcán Y debutó él y Reynoso Mira Qué buen dato Sí En 2001 ¿Y el chavo? 2001 2001 Muy disciplinado ¿No? En Tron En Tron Aparte Mucha potencia Era muy rápido Tenía gol El resort El resort El resort El resort A ver así de fácil Máximo goleador En la historia de las Chivas Por encima del gran Chava Reyes Aparte que no era muy alto Eso no es fácil Era muy Tener un tiempo para brincar Que no era muy alto Y otra En Atlas Lo aman Fue un año y la reventó Pero le fue muy bien Gracias a Omar Bravo Boy Bugoso Conejito Brizuela El atlas no descendió Claro Hizo un temporadón Temporadón De acuerdo Entonces ¿Dónde anda ahorita? Se perdió ¿Qué? Se perdió el conejito ¿Dónde anda? Lo sacaron hasta el partido pasado Que Omar Bravo tiene su también negro pasado Como todos lo tenemos Que se fue por la puerta de atrás ¿No? Se peleó con Bergar Se fue a la Coruña No le fue bien Muchas cosas ¿No? Pero también Pero el regreso es muy querido Con experiencia internacional Para participar por la camiseta A mí me cae muy bien Y es un jugador No lo es Para participar por la camiseta Tienen que darle like Vamos a subir una postal Tienen que darle like A la página de Fútbol Sin Fronteras Y a la página de Consulmerc Vale ¿Sí? Va Y que nos digan Que nos digan A qué equipo le hizo Su primer gol en primera división Ah yo ni sabe A al primer A qué equipo Omar Bravo Hizo su primer gol En primera división ¿Sí? Participan Hay que darle like A Fútbol Sin Fronteras Y a la página de Consulmerc Vamos a poner La postal Para que participen Y sacaremos a un ganador ¿Con qué número debió tomar? ¿Con qué? Ah, 19 No ¿No? No También ponla en la pregunta Primer gol ¿Y con qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué gol? No está fácil Ni yo me lo sé Perfecto ¿Y eso que el gato se acuerda a todas? No era el 9 No era el 9 69 69, ¿no? Búsquenle 19 Tampoco Búsquenle Creo que eran 3 dígitos Creo que eran 3 dígitos Si mal no recuerdo 3 dígitos No recuerdo 3 dígitos Está difícil Bueno Camiseta ¿A qué gol? ¿A qué equipo le hizo el primer gol? ¿Con qué número? ¿Qué número trae en la camiseta? Sí Hay que darle like a Consulmer ¿Y la otra? ¿Quién lo debutó también, no? Ahí lo tiene ahorita el hijo Por eso te digo Ahí lo tiene el hijo ¿Quién lo debutó? ¿Quién lo debutó? ¿Lo tiene de su hijo ahí? Que sea parte de la respuesta Es su padre putativo en lo deportivo ¿Quién? ¿Lo conoces muy bien? ¿Quién? El vikingo ¿El vikingo? Ah, vikingo Bueno Aquí está entonces la camiseta Aquí está la camiseta ¿Y cómo jugó este día? ¿Jugó bien? Bien Porque el debut es difícil, ¿no, Johnny? ¿Te acuerdas tú qué número usaba cuando debutó? No digas, no digas ¿Sí te acuerdas o no? ¿No te acuerdas del número que usaste tú para debutar? Ah El tuyo sí ¿Cuánto era? 40 Ay, mijo Es que vienes de fuerza Vienes de básica Pero tantito más Y vengan el otro Pero yo soy machín, mijo Acuérdate Yo llegué a traer en Atlas el 222 Cerca, ¿no? Cerca El 222 Tenemos corto, ¿verdad? Cerca En reserva Vamos a esto y continuamos Desde Macarty Esto es Fútbol Sin Fronteras Casi me ven bien Es momento de que la cerveza empiece a fluir Ven y disfruta del auténtico pub irlandés Con servicio de restaurante con música en vivo Abrimos los 365 días del año Ven y disfruta de un lugar único En nuestras pantallas tenemos los mejores eventos deportivos Fútbol nacional e internacional NFL, béisbol de las grandes ligas y la NBA Además de las mejores bandas de rock Y las grandes promociones que tenemos Cada día una diferente Visítanos en nuestras tres sucursales en Guadalajara Avenida Rafael Sancio dentro de Plaza Galerías Avenida López Mateo Sur Plaza Las Villas junto al Paromar Y Avenida Vallarta dentro de la Gran Plaza Ven y disfruta del Abuelo Macarty Y let's rock Aquí estamos Saludándolos con muchísimo gusto Vienes con onda vergariana No, mira, mi hijo ¿No alcanzó ya para los calcetines? No, no, así traigo Sí lo veo un poco más ordenado Con Molina en el campo Que es el que empieza a jalarla Tortitas ahogadas Aquí en Guadalajara Que estás crudísimo del sábado Que te levantas temblando la mano Soy Carlos Rodríguez Y los espero con la información Más pincosa del mundo deportivo En El Picadero Martes y miércoles 9 de la noche Solo en Por ti TV El canal nacional con arraigo local Cliché digital Centro de diseño e impresión Como una solución en impresiones de piezas de comunicación Con 14 años en el mercado Nuestro equipo de trabajo Cuenta con una amplia experiencia Para ayudarle a resolver sus necesidades gráficas Ofreciéndole soluciones creativas De acuerdo a su presupuesto Y tipo de mercado que desea alcanzar Dale impresión a tus ideas con nosotros Visítanos en Avenida Manuel J Cloutier 888 Interior 3 Dentro de Soriana Plaza Cordilleras Teléfono 3563 4681 Somos Cliché Digital La pasión tiene nombre Pero hay que convertirla en realidad Nadie se acuerda de los segundos lugares Solamente de los ganadores Rodéate de aquellas personas Que te impulsen hacia el éxito Caerse está permitido Levantarse es obligatorio Los sueños son tuyos Y los construyes con nosotros En el IPD queremos que tu pasión Se convierta en conocimientos Bien cimentados En la mejor escuela En el mejor instituto de periodismo deportivo No solo de Guadalajara Tendrán la oportunidad De vivir una gran experiencia Fundamentar esos conocimientos Y llevarlos a cabo En el campo real Claro, con el mejor equipo de profesionales Esto es el IPD Gracias Seguimos desde Macarty Sucursal Gran Plaza Disfrutando del fútbol A través de la pantalla Deporti TV Sistema de cable Para todo el país Centro Sudamérica Y aquí en Guadalajara Y esta región De la zona metropolitana A través de Easy En el canal 71 Estamos transmitiendo Fútbol Sin Fronteras Con el placer Estar con todos ustedes Ya vieron la camiseta Que tenemos La de Omar Bravo Que sí, del torneo pasado Pero viene con su nombre Su número de camiseta Es el refuerzo De Leones Negros Díganos ¿Qué número de camiseta Tenía cuando debutó? ¿A qué equipo Le hizo su primer gol? Y le da like A la página de Consulmerc Y a la página De Fútbol Sin Fronteras Vamos a subir una postal Y con eso Están participando Para llevarse la camiseta De Omar Bravo Por cierto Los ganadores De las camisetas De Giovanni de la América Y de el Guapuras Peral Alta del Guadalajara Los ganadores La próxima semana Les vamos a avisar Donde vamos a grabar El programa Para que vayan con nosotros A hacer la entrega Ahí Junto con todos los conductores De este programa Así es que bueno Pues aquí estamos Y gracias a nuestros amigos De Soyalac Que tienen por supuesto Cuatro diferentes sabores Vainilla Fresa Chocolate Capuchino Natural Sin gluten Sin colesterol Sin lactosa Apto para todas las familias Es más Para toda esta bola De vegestorios Que somos nosotros Es ideal Se vierte en agua Se prepara muy fácil Y nos cae De maravilla Para los que nos hace daño A la lactosa Carlitos Hijo Tú ya estás consumiendo Yo ya Más te vale Más te vale Porque además te pones power Con esta No necesitas rayo de bicicleta Ni nada Bueno Continuamos aquí En Fútbol Sin Fronteras Qué situación Con el tema Del Guadalajara Veremos Entonces Qué acontece Con este tema Que se calentó Entre La derrota Del fin de semana Y estos días Ha estado muy caliente Se puso Color hormiga Sobre todo Por la goleada Pero es mediático No chido Es mediático Pero me parece también Que tuvo mucho que ver No sé qué opinen Elmur Johnny y Gato Que diga Tomás Boy Fue una derrota Circunstancial Ni nos apedrearon El rancho No Sí se lo apedrearon Pero fue circunstancial Fue circunstancial Fíjate Cómo es el fútbol La figura fue Toño Y se comió el primer gol Sí Claro Y el primer tiempo Lo jugaron mediático Le alcanzó un poco Pero ya el segundo Sí lo jugaron No y aparte El Atlético de Madrid Cómo cambia su equipo De un tiempo a otro No le va A ellos no les Sirve de nada Enfrentar a un equipo mexicano ¿Qué le pasó en el gol a Toño? No la vio Se mueve antes Ya le pasó Gatito con Boca Juniors Igual Se mueve antes No se la desviaron No O sea El centro Es un problema de técnica Que no domina No camina la portería Que no hace su recorrido Que no ha de ver No ha de ver Bien Que vaya con el Sonrix A óptica industrial Saludos a mi querido Sonrix Alfred Un abrazo hermano Es muy difícil Que te metan un gol Por el centro Y el sol No le estaba pegando Y con pena luz del día Que digas Las lámparas A la puerta A medias Aquí mira Marchesil le hubiera puesto pechito Entonces Santos Les ganó caminando Pero Pues que no Yo no entiendo No generó chivas nada O sea Dice Ni nos apedrearon El rancho El primer tiempo Si El primer tiempo Si El segundo tiempo El equipo de Cepillín Almada Si los hizo ver mal Otra vez Se parece Cepillín Para mí No tiene idea futbolística Para mí No saben Hacer sus diagonales O sus recorridos No saben ir a apretar O quedarse a esperar En la zona Don que le llaman Pulido por izquierda O sea Pero de quién es la culpa De Tomás Boyo de Pulido Que quiere estar ahí No No El técnico te pone Acuérdate que este sistema Le funcionó en Atlas Pero hace cuánto Y aparte por el tipo de jugadores Que tenía También El único que tiene De ese entonces Pero ya no juega igual Es el Conejito Brizuela Los demás no los tienen ¿Y cómo se iban metiendo? Con un solo centro delantero Y cuando no tienes Ni llegada por un lado ¿Quién te la echa? Nadie Y el centro delantero Está por izquierda Parecía gente de tránsito El centro delantero Vivo Chofis Que no lo es Le tomamos el tiempo El pulso Normal 30 segundos parado Cuando vas perdiendo Y que tú eres el creativo Que tú tienes que andar Queriendo ir por la bola Y es que desde ahí Está el problema Ese jugador No puede ser creativo Caminar No puedes caminar En la cancha Para nosotros Que lo estábamos viendo Todos los de Chivas Jugadores Estábamos viendo el partido Desesperados Desesperados Como decepcionados Decepcionados Porque no se le veía Ni pies ni cabeza a Chivas De verdad Dices O vas a aguantar O vas a apretar O sea No sabían ni qué hacer Ni los recorridos Digo Iba a apretar uno por allá Y el otro por acá No Y la que les espera el domingo La que les espera el domingo Yo tengo mis dudas Yo tengo mis dudas Yo también Yo también Yo ni sabe más de eso Porque él estuvo en la cancha Obvio no No porque nosotros No hayamos jugado Pero Johnny lo vivió Y Johnny cuando Crees que te van a golear Es cuando más te aplicas Cuando te ven como equipo Chicos Te aplicas más De repente No le haces caso al entrenador También De repente Esa es otra Tú te juntas Y saber Vamos a hacer esto Vamos a controlar un equipo Lo respetas poquito Pero también sabes Por dónde apretarlo Y ya ponerte de acuerdo Dentro del campo Ya es muy diferente Yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Tigres no le gana a Chivas Está bravo el tema No le va a ganar Tigres no le gana a Chivas Yo esperaba Yo esperaba Una goleada Del Atlético de Madrid Y la verdad Chivas jugó Muy bien Parejito Parejito Hacemos la pausa Y regresamos Desde Macartes Desde Macartes Sí, claro Por orgullo propio Claro Por orgullo propio Pausa y regresamos Miren Mientras le están empalmando Aquí a esos muchachos Con permiso Estamos de regreso Súper bien atendidos Como siempre En Macartes Y su cruzal Gran Plaza Hoy le agradecemos A Alex Rubalcaba Nuestro anfitrión Aquí En este extraordinario lugar Extraordinaria música Y fabulosa cocina ¿Cómo andas mi Alex? Bien, bien Bienvenidos a ustedes A su casa Y es un gusto Teneros de vuelta De este lado Gracias Alex ¿Qué platillos Nos presentas En esta ocasión? Les presento La tradicional del abuelo Es la hamburguesa clásica De la casa ¿Cómo es? ¿Qué lleva? Clásica Carne Lleva su verdura Tocino Los aderezos Y lo que lleva Las papas ¿Va? Ok De aquel lado Tenemos la tradicional De pollo La Big Bon Boneless Burger En su salsa tradicional De la casa Que es la Macarty's original Igual acompañada De sus papas Trae queso Trae crema Mayonesa Y lo que es La lechuga Y el jitomate ¿Y estas? Y de este lado Son los famosos Los famosos Boneless Ok El día de hoy Tenemos promoción En ellos El kilo de boneless Lo tenemos el día De promoción Los jueves Igual con el tritón Eh Y son los favoritos Los favoritos de los niños Los favoritos de la familia Mira Aquí está la King's Cam Los movimientos Soy zurdo Perdónenme Soy zurdo Hacemos Conozco un poquito Aquí de todo El Roberto Con sus hijos Aquí está El equipo completo Toda la gente Aquí trabajando Por supuesto Los chavos de Macarty's También Esta es la King's Cam Y aquí estamos Con ustedes Desde Macarty's Cuéntanos ¿Qué más encontramos Aquí en Macarty's? Mira Te platico Rápidamente El día 9 de agosto Se festejan Los 10 años Macarty's El 9 de agosto Viernes 9 de agosto Exactamente ¿Y con qué la vamos A celebrar mi Alex? Mucho rock Mucha fiesta Eso Eh Mucho rock Mucha fiesta Vamos a tener Banda en vivo Promociones Y Pues que disfrute la gente Perfecto Comida Oye Y Cuéntame por ejemplo Los horarios Manejamos Dos horarios Eh Toda la semana Abrimos desde 1 de la tarde A 1 de la mañana Y fin de semana Lo alargamos hasta las 2 de la mañana Sábados hasta las 2 de la mañana Viernes y sábados hasta las 2 de la mañana Viernes y sábados hasta las 2 Exactamente Pero se abre todos los días Alex Todos los días a la 1 de la tarde A partir de la 1 de la tarde Así es Está garantizado el servicio Siempre en este lugar Así es Siempre Desde la 1 estamos preparados Para atender a toda la gente Súper bien Y la música en vivo ¿Qué días? Todos los días A partir de las 10 de la noche A excepción de los martes y los domingos Que no tenemos banda de rock Excepción de martes y domingo El resto de los días de la semana Exactamente Música en vivo Exactamente Esto y más se encuentra Por ejemplo La promoción de lunes La promoción de lunes cambió Ahorita tenemos lo que es Las salitas y los baunes A 4.90 la pieza Súper bien Todos los que quieran comer A partir de Muy bien De las que quieran Entre semana Siempre hay promociones Sí De lunes a jueves manejamos las promociones Ok Viernes y sábado manejamos otras promociones Pero ya para la noche Para las noches Vénganse con sus amigos Manejamos uno que se llama El snack friend Que son dos litros de cerveza Y un snack mix a la mesa Para que ustedes estén botaneando De entradita Exactamente De entradita Porque me parece muy corto Para la noche tan larga Que podemos disfrutar aquí Para abrir garganta Es marato abrir garganta Para que vayan abriendo garganta Eso ¿Te gustan los deportes Alex? Machine ¿Qué te gusta? ¿El soccer? Soy fan del fútbol y del béisbol ¿Del soccer a quién le vas? Al Atlas Al Atlas Ande pues Es del sufrimiento Y en el béisbol Fíjate que me gusta mucho Houston Ah Era del sufrimiento Puro sufrimiento Ahí era Ahí era Muy bien Gracias Alex Alex Rubalcaba Nuestro anfitrión Aquí En Macarty En esta sucursal De Gran Plaza Vamos a esto Y continuamos Con Fútbol Sin Fronteras En Glucosa Estamos especializados en estrategias digitales y de comunicación para ayudar a consolidar las marcas de las empresas en plataformas digitales actuales Conocemos 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 y combinamos medios tradicionales con digitales Conocemos Ayudando a las marcas a identificar y medir sus retornos de inversión publicitaria Teléfono 3323 065507 3323 065507 Tú tienes la marca Nosotros el poder El poder de comunicar Glucosa comunicación Líderes en estrategias y herramientas digitales en el occidente del país Db Inteligencia Tecnológica es una empresa mexicana con 13 años de experiencia Dedicada a la consultoría e integración de tecnologías de la información Formada por un grupo de profesionales Que brindan asesoramiento integral en el área de sistemas de cómputo Con una amplia experiencia en los servicios de informática, redes y telecomunicaciones Visítanos en www.dbinteligencia.com Periférico número 421, Colonia Arcos de Zapopan Club Deportivo Bancario de Guadalajara presenta Las chicas también tuvieron actividad y ayer concluyó la segunda jornada de la Liga MX Femenil Chivas logró su primer triunfo del torneo al imponerse 2-1 a Atlético San Luis Sumando así tres unidades, caso contrario a su rival que no ha logrado sumar en lo que va del torneo La visita comenzó arriba en el marcador después de un disparo de Estefanía Izaguirre Sin embargo al 33, Chivas Femenil tuvo a favor un penal que Nicole Pérez hizo efectivo Poniéndole empate a uno para que en la segunda mitad Llegare a Tana Morales para poner el 2-1 definitivo Para la siguiente jornada, Chivas se medirá a Necaxa y San Luis a la América Fueron precisamente las Águilas las que en esta jornada 2 debutaron con derrota al caer 1-0 ante Puebla En una histórica victoria de la Franja Femenil El gol llegó desde los pies de Emily González que superó a la defensa Águila En más resultados de la jornada 2 de la Liga MX Cruz Azul sorprende y es líder general al derrotar 3-2 a Pumas Querétaro derrotó 2-1 a León Mientras que Santos se impuso 3-0 en su visita a Bravos de Juárez Atras cayó 1-2 ante Rayadas Mientras que Toluca le metió 4 a Monarcas Pachuca por su parte ligó su segunda victoria al imponerse 1-0 a Centellas de Necaxa Y la jornada cerró con el empate a uno entre Xolas y Veracruz Club Deportivo Bancario de Guadalajara presentó De regreso, de regreso con ustedes La actividad del fútbol femenil Que ha causado furor Con algunas sorpresas Mientras el gato acomodaba toda la billetiza Y la madre Que dan 2 de a 20 pesos Si ustedes vieran lo que pasa en corte comercial En todo lo que son los cortes comerciales No, ¿sabes qué? De la femenil rapidito Ahora me enteré, bueno, hace días Que la selección femenil de Estados Unidos va a jugar un amistoso El 3-2 Alex Morgan, te amo En el Rose Bowl Todos Contra Irlanda Le hicieron un homenaje a Alex Morgan Y ya se vendieron 75 mil boletos Para ver a la femenil Diles quién es su esposo ¿Y aquí cuándo? Diles quién es su esposo El número 14 del Galaxy, Servando Carrasco Malísimo, juego mejor yo Imagínate Pero con esa mujer ¿Para qué? ¿Qué importa? ¿Con esa mujer? ¿Qué importa que tengas dos zundas gatos? Oye, el marido de Alex Morgan es el suplente de Jonathan Imagínate Nomás con eso tiene todo Mira Vienen a entrenar a la femenil Que están muchas veces donde entrenan el Galaxy La verdad es un espectáculo verlas entrenar La entrega, la forma, el profesionalismo que tienen Y además la canchita Me tocó conocerla contigo ¿Ya viste? No, no, es increíble lo que tienen ahí Está espectacular, eh Es increíble como entrenan Sí Porque tienen toda una metodología bien definida Que hombres, mujeres, sin importar la categoría Todos tienen que tener la misma ideología ¿Y contra quién van a jugar? ¿Contra México? No, contra Irlanda Pero ya de 95 mil boletos Ya me dieron 75 mil ¿En dónde va el juego? En el Rose Bowl, en Los Ángeles ¿Cuándo? El 3 de agosto Ya vamos Es decir Próximo fin de semana Imagínate lo que están vendiendo Lo que están vendiendo Para que la gente siga llegando con ellos ¿Iba a jugar rápido? ¿Ya? Es la hermana gemela de Mesudo Seal Mesudo Seal ¿Me parecen? Sí, sí, sí ¿Ese parece? Igual de feos ¿Una? ¿Tan feos los dos? No, que se salvó Mesudo Seal De que lo asaltaran En Londres Uno de sus compañeros ¿Ahorita no recuerdo nombre? ¿Le iba a asaltar? No ¿Unos compañeros? ¿Lo ayudó a ahuyentar a los ladrones? Salió un video en redes sociales El día de hoy Porque le iban a quitar el carro Y todas sus pertenencias Un compañero de él Con un apellido muy largo ¿Pero qué no andan en Estados Unidos? No, no Un apellido muy largo El negro del Whatsapp Están en Estados Unidos Pero el video se da a conocer Apenas hoy Que fue en Londres Yo creo que había sido En las vacaciones Oye, ¿no serán los niños Que asaltaron a mi compadre Carlos Salcido Cuando vivió allá En Londres? Pues A él A él se le metieron A su casa Estando él Pero estaba él Con su esposa Y sus hijos Y lo robaron todo Y fue un tema bravísimo Y por eso decide regresarse Su esposa con sus hijos Estaba en el Bolton, ¿no? No En el Fulcan En el Fulcan Y no era en cualquier lugar Que viviera Salcido Además Vivieron en las mejores zonas De Londres Pues por eso Ahí le recomiendo No, pero No, no No, Javier Pero hay mucha seguridad En esa zona No tanto Hay muchísima seguridad Fue muy raro A ver Pero fue el único Sí, muy raro Es que lo raro fue que El único ¿Y sabes quiénes eran sus vecinos? Gareth Bale Y también Robbie Keane Bueno, ¿y qué va a pasar Con Gareth Bale? Con lo que te digo Oye, ¿se va a ir Gareth Bale o no? Parece que no ¿Se va del Madrid o no? Parece que no El pueblo capricho Se va a quedar ahí Yo, yo si fuera florentino Yo si fuera florentino Le diría ¿Cuánto ganas al mes? Dos millones de dólares A partir del próximo mes Ganas cuatro Límpenme los zapatos Cuatro Y te vas Te va a freír espárragos, perro Órale Y Asensio HDP Qué mal Asensio Qué mal Asensio Qué mala onda Se le aventaron los ligamentos cruzados Y se va a ellos al Arsenal Se va a ellos al Arsenal, parece Sí A ver si James Con esto agarra el lugar en el Madrid Se iba a ir Yo creo que se iba a agarrar el lugar Al Napoli, pero no Al Napoli, ¿no? Hasta se dijo el Atlético de Madrid En su momento Y se queda por esta situación De la lesión Sí ¿No? Porque le queda un año más Con el contrato De todo el Mosco del Madrid Tienen que aprovecharlo Oigan, el que no agarra Pero ni de chiste equipo Es Memo Choa Su promotor es el más malo del mundo Oigan, por cierto Marísimo Quiero antes de Porque ya me está diciendo Morfín Que tenemos que ir al corte Y en nuestro programa También tenemos compromiso Y labor social Ah, muy bien Se le solicita a todos ustedes De favor Si han visto a Carlos El Gullit Peña Que se reporta en Polonia Hace una semana Que regresaron a la pretemporada Y el güey no aparece ¿No ha ido? No ha ido Entonces, si alguien ha visto Al Gullit Peña En alguna cantina Por favor Díganle Güey, reporta en Polonia Te están esperando Desde hace una semana Las temperaturas Están muy altas en Europa Temperatura récord Está aclimatándose Pobre Gullit ¿No lo ha amarrado El amarres En algún lugar? No Lástima de la enfermedad Que tiene La última vez que se le vio Porque es la enfermedad El Gullit está enfermo Está enfermo Sí, está enfermo Sí, la verdad Fue un equipo Alcolismo De segunda división En Polonia Y no se presenta Aquí en México Con Cruz Azul Grandes oportunidades Grandes oportunidades De oro Qué lástima Fue al Mundial Qué lástima Fue al Mundial Fue al Mundial 2014 Verdaderamente Verdaderamente Con tanto talento Lamentable El caso del Gullit Peña Pero así hay miles No, claro Pero lo que voy es que le dieron Quizás su última oportunidad Ya en segunda división Auspiciado No sé por quién Parte de su sueldo Por una empresa mexicana Como que alguien le dijo Que es muy cuate Güey Yo te pago parte del sueldo Ya se cayó Esa parte del sueldo Y no aparece El Gullit Si usted ¿Dónde más? O Pachuca ¿Dónde más? Si usted lo ve Ahí anda No, pues Nos ven en diferentes partes De la República Mexicana Si usted lo ve Ahí le encargamos Que se reporte en Polonia Lo están buscando Desde esta semana Que empezó la pretemporada Pausa y regresamos Desde Macarty Esto es Fútbol Sin Fronteras Fútbol Sin Fronteras Regresamos amigos La parte final De Fútbol Sin Fronteras Gracias por continuar Con nosotros Le mando un saludo A mis amigos De Al Punto Delicatesen Prepárense gatito Vamos Vamos a ir a hacer Fútbol Sin Fronteras Nada más que Espero no se molesten A ver Espero no se molesten ¿Por qué? Porque va a ser un programa Con asador Y con cortes Ah, qué rico ¿Cuándo? ¿Cómo el kit? ¿Cuándo? Así debe de ser Así debe de ser Ya les aviso yo El día de mañana Oye, atentos Atentos Yo no estoy en leyendas Obvio No fui jugador de primera edición Como el Johnny Pero los invitamos Vamos a jugar Los veteranos de Atlas Y algunos colados El sábado en Atlas Colomos ¿El sábado? En Atlas Colomos Ya empiezan las festividades Del aniversario del Atlas Ah, ok, ok ¿A qué hora? Jugamos a las 4 de la tarde Sábado a las 4 Pacheco Toki Castañeda Beto Mariscal Miguel de Jesús Fuentes Se pone bien Tote Castañeda Va a estar bueno El tote ¿Mi hijo? Tu hijo el tote Ah, mira Saludos a mi hijo Tote Con mucho cariño ¿El lupillo? Lupillo, no Ya es Chiva Y además está Muy ocupado Con su nuevo restaurante El negocio El negocio La comida que tiene No, y anda en friega Se le está yendo bien Bueno, Sábado Contra aquí juegan, Gatito Creo que contra socios Ahí del club Sí, sí, sí Pero va a estar divertido ¿Los socios que no le prestaban La cancha al equipo? Eso No No se la prestan No se la prestan Que de repente Estaban jugando ellos Y llegaba el equipo A entrenar Me pongo una vez Con Tomás Boy Imagínate Para las pulgas Tomás Boy En su primera etapa Llega con el equipo Y están los socios Entrenando ahí Jugando en la cancha De Colombo Es de ellos Que venimos a entrenar Ah no, pues dice Nos vale Pero es que es el equipo Pero es que es nuestro club Y no nos vamos a salir Como Kiko Ya no van nunca Así se las aplicaron Oigan El arranque Con los equipos grandes El fin de semana pasado Me tocó estar en Monterrey En la presentación Del campeón En su casa Ante Monarcas Morelia Lo hizo con autoridad Me parece que el 3 El 4 por 2 No refleja lo que pasó En la cancha Pero Morelia bien Sí Pero también le bajó Tigres Entre que le bajó De 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 dinámica Y de intensidad Y la lesión de Quiñones Al minuto 35 Que nunca lo pudieron parar Por la derecha Pero Como concepto De lo que es Tigres 43 mil lugares Tiene el estadio Universitario De los cuales 41 mil 500 Son abonos No Y te compro Ahí sí Que ha habido continuidad Un trabajo Lleva 18 torneos Un trabajo Muy bien hecho La verdad 9 años Es un trabajo Muy bien hecho 5 títulos 9 años Y no ha parado De dirigirte En todos los torneos Y por ahí dicen Algunos que otros Compañeros Que el Tuca Tiene pocos títulos Pobrecitos No La verdad Escucharlos Es lamentable Mejor péguense un tiro O que les haga un amarre Es que el fútbol Se inventó para muchos De tu ir para acá Que les haga un amarre Por eso Reporteritos de Twitter El fútbol se inventó Para muchos de Twitter Para acá Nada más ¿Qué te gusta? 2008-2009 No, espérame En Sudáfrica 2010 Eran pruebas potenciales Sí, sí, sí Hablamos entonces De Brasil 2014 No, Londres 2012 Ok, Londres 2012 Bueno Londres Que eres muy benévolo Los olímpicos Eres muy benévolo Eres muy benévolo Pues sinceramente Es el único equipo Tigres Que además No tendría razón Nos causaría esta risa ¿No? Es el único equipo Para este torneo De apertura 2019 Que no contrató Un refuerzo ¿Para qué? ¿Para qué? Volteas a la banca Volteas a la banca O sea Oye, ese se la hallarán Ya lo quisieron todos En el jugador mexicano ¿Sabes qué? Al se lo hallarán Pero es un jugador Tiene un gran problema ¿Pasivo? No, peca de individualista Ah, es muy bueno Para la pelota Pero es muy bueno Se juega muy bien Los dos goles Muy bueno Ya lo quisieras para el Atlas ¿Tú qué eres director? Para el Atlas Para el que sea Tú qué eres director técnico Te lo voy a dejar de tarea Revisa Los dos goles de Monarchas No pierde él en la salida Son dos pelotas Que se equivocan Se lo hallarán en la salida Los técnicos a veces Abusamos del valor Por eso Se tardó Ahí sí el Tuca Se tardó en el cambio Saca, se lo hallarán Mete al pecho En la banca Lo acomoda muy bien A la izquierda El equipo se acomoda Otra vez muy bien Y lo de aquí no dice Qué lástima Que no conocí al Tuca antes Si Tuca me hubiera debutado Seguramente yo estaría jugando En Europa Pues jugué en Europa Sí Pero le faltó el Tuca antes Pero como diciendo Sí, sí, sí Bueno, Turis 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 Turistió Exacto Aquí no Turistió en Europa Sí Turistió Pero pasa por un buen momento El Tuca Ferretti Aquí no muy bien Yoni lo tuvo Ha enseñado a jugar A muchos futbolistas Oye, ¿y qué tal? Sabe que generarte los pas Para que tú te los generes Tu compañero los aproveche Los perfiles Oye, y lo irónico El que lo criticó La selección No tiene equipo ¿Quién? Memocho Memochoa lo criticó Que porque nada más jugaban Tenis balón Que no les decía qué hacer No, ya sé Iba de tener dos partidos Exactamente Pero se puso a criticarlo A letra cabal abierta Y ahí está No, no, no se vale Vamos a esto Los Tigres celebraron el campeón Y además Lo hicieron Con la Sonora Santanera Oye, y Monterrey bien Aunque perdió con América Sí, claro Por supuesto Aguas con lo que perdió Oye, y se va El poder de los Se va a Pizarro Se va a Pizarro No, al Milan No está cerrado No está cerrado Pero las elecciones son altas Pizarro llega a un acuerdo Junto con Chivas Para que la América vaya Y ya sabes qué Vamos a esto Y continuamos Desde Macarty Las grandes historias Se escriben Con la grandeza De los hombres Hombres que dan el alma Por los colores Se convierten en leyenda Leyendas que formaron Un camino Y ese camino sigue Somos leyendas Leyendas del Guadalajara TV Solo en Por ti TV El canal nacional Con arraigo local El canal Cámara Suárez Es una empresa Con 65 años En el mercado De los químicos Lo que respalda La experiencia Y profesionalismo En el cual Somos pioneros En toda la región Además Somos líderes En comercialización Del hipoclorito De sodio Por supuesto También En productos químicos Industriales Cámara Suárez Una tradición En productos químicos Calle 26 1169 Zona industrial En Guadalajara En Guadalajara Teléfono 1-33-31-24-42 De romperse La historia En el goleo De los De mis tigres De mi amigo El Tuca Te tengo una mala noticia ¿Qué? ¿Sabes quién le puso Villetotes hoy Villetotes para llevarse a Guiñac? Boca Juniors Gato, 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 gato Villetotes Gato, no El Boca El Boca No le paga ni los suelos A los jugadores Bueno No No Puso Villetotes No Me quedo Pero de dónde Si apenas completaron Para pagarle A Daniel Ederrosi A ver Espérame Espérame Sí ¿De dónde? Todavía No Hay tres jugadores Que no ha pagado En el fútbol mexicano Pero bueno Sí ¿Pero sabes cuál es el problema? Que no tienen lana No Que Guiñac Quiere un torneo Sudamericano Quiere jugar Una Una Libertadores Libertadores Quiere jugar Y es que si ya es de él Por eso Yo ya te lo advertí Yo no sé de dónde Si le van a pedir prestado A quien Pero Boca Se quiere llevar a Guiñac Ya que se lo lleve No sé Oye que por cierto Mira Guiñac Tanto quiere jugar Y ahora con Daniel Ederrosi Con lo que trae Boca Que hasta él Se la paga De su billete Y Montré y trajo otro Guiñac No No Jensen Jensen Ya están diciendo El holandés El Guiñac No me jodas Por favor Creo que la temporada Jugó como cuatro partidos Y no metió gol Acumuló 200 minutos En un año Nada más Centro delantero Banca Imagínate Era banca De la banca Bueno Se lesionó Este King Y ni así Y ni así jugó El centro delantero ¿Cómo se llama? El Ya sé quién dice Ni así Por él Le dieron el mazo Porque era Lucas Moura Sí O sea es buen jugador Pero viene por su segunda oportunidad Dice un amigo Es como que el Monterrey Agarró un carro Chocado Pérdida total Lo arregló bonito Y quieren que jale otra vez Vamos a ver Igual y pega Igual y pega Puede pasar Hoy tienen a fondo Es mori Porque quieren otro Sí claro Yo no creo que se vaya a Guiñac Ojalá que no Ojalá que no Yo no creo Porque tiene que pagarle La multa Y la corte De que va a ir la aficionada Que se metió a abrazarlo En el campeón de campeones La chica de peso Sí Tiene que pagarle Sí De peso pesado Parece que van a ser Ocho mil dólares de multa Ay para Guiñac Es como Para Guiñac Ocho mil dólares Sí Y ese es de compas ¿Cuántos es en pesos? ¿En eso? 60 mil pesos No Oye Si Guiñac hace gol El fin de semana Aquí Revasa Tomás Boy Se va a convertir En el máximo anotador En la historia de los tígeres Contra Chivas va Contra el jefe Boy Este partido trae muchas aristas Se puede ir Boy Se puede romper a Gregor Guiñac Se lo puede romper a su cara Y Atlas juega el viernes ¿No? Sí El viernes Atlas contra Morelia Así es Está bueno El Morelia A las 7 El Morelia Regresa ya el chileno Lolo Yo creo Lolo Reyes Va a ser buen partido ese Ese es buen jugador Que ya no son del mismo dueño No Uno ya es del grupo Y el otro es del partido Que todavía tiene una pizcachilla Ahí Pero bueno Oye Y Veracruz va a volver a jugar Y no ha pagado No importa Y no ha pagado No importa Oigan Lo que es increíble En el fútbol mexicano Que todo se puede Como dice Johnny Jornada 2 Y la playera del Atlas No sale a la venta todavía O sea No sale a la venta Es que no sale a la venta Es que no sale a la venta Y los que pidan más del Milan Que le quiten el logo Y los que le ponen el Atlas Y los creativos de marketing No, no Bueno Esa es cosa de Adidas De la marca La de Chivas Digan lo que digan Salió a la venta Pero yo me quedé pensando En eso Es la del Atlético de Madrid Pero ya está a la venta Pero hay varias Hay varias del México Que no salieron a la venta Pero para los paisanos Todas están a la venta 20 por 1 ¿Qué quieres? Todas Vamos a mandar el mercado Para allá Prioridades de negocio Muéstreme Prioridades de negocio Ya nos vamos Gracias Nos estamos a gusto Seguimos chupando El programa ya se va a acabar Aquí nos quedamos Eso no es problema Nada Ya se acabó Pedimos ahorita para que Apagar la maldita Gracias Gatito Vámonos Gracias Johnny Gracias Elmur Salud Miren Vámonos con la web cam Para despedirnos de todo el mundo Aprovechemos Ahí está Despídete Elmur de la web cam Vámonos Estoy de camarógrafo Ahí está Ahí la tiene Y atrás del gato está El Amarres y el Roberto Mira Y el Gabo Allá está Muy bien Gracias a toda la gente Aquí está El Morfo Jairo King's Cam El Javi Luis Fernando El Jairo Esto es Macarty Aquí estamos Aquí estamos Gracias Seamos bravos Gracias a todos ustedes Dame goles Bravo Bueno Nos vamos Gracias Y hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!